Buenas noches, vamos a empezar con la clase, gracias por su puntualidad, específicamente ustedes, que son los primeros en ingresar. Ok muchachos, con el tema de ahora, que son las funciones básicas, tal cual lo dice el documento con el cual vamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar, valga la redundancia, aquellas cosas que a mí me interesan que ustedes empiecen. ¿Cómo es eso? Bueno, que vamos a empezar a trabajar con suma, resta, multiplicación, mínimo, máximo. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, regularmente, toda operación, yo les he dicho a ustedes que toda operación va a empezar con un símbolo igual, un paréntesis. Acá voy a escribir celda por colocarla. Vamos a colocarle A3 por C3. Y esto, como nosotros lo habíamos visto la vez pasada, es una referencia relativa, que es lo que siempre van a estar trabajando. Si yo quiero una suma, igual le escribo una celda, el símbolo más y la celda a la cual yo voy a restar. Acá estoy colocando valores por colocarlos. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? No voy a acercar a mí. Yo voy a utilizar el más, voy a utilizar el menos, voy a utilizar el asterisco y voy a utilizar la meca. Estas cuatro son mis operaciones básicas, que es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Pero, también hay otras funciones que las vamos a ver el día de ahora, las básicas que ustedes deben de estar dominando, que es con lo que empezamos el día de ahora. Primero, multipliquen esto por esto acá, por favor. Háganlo. Multipliquen este por este acá. Háganlo, por favor. Y me avisen cuando lo hayan terminado. ¿Lo terminaron, muchachos? Sí, ya lo terminé. Sí, ya lo terminé. Sí. Los demás, los demás ya lo terminaron. ¿Señorita Sandra, señorita Imelda? Sí. Señorita Maritza. Señorita Brenda. Señorita Celia. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Que lo copien. Perdón. Que hagan esto. Por. Eso. Eso es lo que yo necesito que haga. Si usted piensa, cree que es más fácil escribir la celda, escríbalo. No hay problema. Si usted cree que es más fácil hacer clic en la celda, haga clic en la celda. Y presiona Enter. A ustedes, la vez pasada les enseñamos lo que era copiar y pegar. Lo que era el portapapeles. Entonces, usted puede copiar esta fórmula acá, acá y acá. ¿Cómo? Con Control C. Y después Control V. Y después Control V. Y después Control V. Mire, pero así es muy complicado. Sí, tiene razón. Hagámoslo más fácil. Cópielo. Elija. Y después le da Control V. ¿Vamos bien, muchachos? ¿O voy muy rápido? Sí. También de la esquina se puede arrastrar, va. Sí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Más que todo, quiero que se acostumben al Control V y al Control C y al Control V. Después van a entender por qué. Pero sí lo pueden ir arrastrando para copiar y pegar. Ahora, eso es una suma. Sí, eso es una suma. Perdón, eso es una multiplicación. Acá me dicen total. Cuando nosotros vamos a sumar celdas regularmente. Este, vuelvo y vuelvo. Este, más la celda que voy a sumar. Y aquí yo estoy sumando. Aquí estoy sumando la A5 más la C5. Si yo quiero sumar otra celda. Utilizo el símbolo más. Y utilizo esto. Acá solo estoy sumando por sumar. Mire, y esto está bueno. Sí, esto está bueno. Esto está sumando. Entonces, acá, ¿qué debería hacer yo? Debería utilizar esto. Hacer clic acá. C este, c este, más este. Y como solo son cuatro, cerrarlo. Si se da cuenta, acá estoy sacando una suma. Porque acá me están pidiendo total. Sí, esto es válido. Estoy sumando el contenido de la celda D3, D4, Más la D5, Más la D6. Al hacer clic acá, en este aprobado. Equivale a que yo presione Enter. Da la casualidad de que esta parte casi nadie la ve. Y por eso. Por eso es que. Todo el mundo presiona Enter. Escriben una función. Escriben una fórmula. Y presionó Enter. Mire, ahí está. Cuando acá, este, equivale al Enter. Ahí dice introducir esto, que es lo de la barra de fórmula. Nosotros nunca lo vemos. Nunca lo trabajamos. Nunca nos damos cuenta de estos dos. Porque preferimos presionar Enter. Entonces, volviendo. Si yo voy a sumar, voy a utilizar este. Pero aclaro. Este regularmente lo hacemos. Cuando son dos. Cuando son tres. Pero ya para sacar un total, voy a borrar este. Yo necesito que se vengan acá, a la sumatoria. Necesito que vean que acá, al lado de la sumatoria, hay una flecha hacia abajo. Siempre que ustedes vean menú con flechas hacia abajo, significa que hay más información. Si usted ve en el ángulo inferior derecho, un ángulo con una flecha en diagonal, significa que hay más información. Estos tres, ustedes ya los manejan, porque son las de los bordes, son las de los sombreados, números y todo eso. Ok. Entonces, estos tres, ustedes ya saben para lo que es. Y saben que si hago clic acá, me da el siguiente menú. Y si hago clic acá, me da el menú similar, solamente que con alineación. Y si lo hago acá, me da el mismo menú, solamente que trabajando con un número. Ok. Y entonces, si con este, usted va a hacer clic acá. En lo que usted haga clic aquí, a la par de la sumatoria, se le va a desplegar este menú. Y vamos a trabajar con la suma. O sea, yo quiero que me sumen estos cuatro. Y ahí está. Esto, esto, es una función. La función suma. ¿Qué hace la función suma? Suma. Entonces, cuando sean, la gran redundancia, más de dos, más de tres, usted puede utilizar la función suma. Casi siempre la suma la utilizamos para sacar totales, para totalizar. Entonces, usted debe de saber dónde está y dónde estaba acá. Primero me ubico. Luego me vengo acá. Hago clic en este. Elijo la suma. Y acá está. Esto, por favor, quiero que se acostumbre a que la mayoría de funciones le van a dar. Este es el rango con el cual usted va a trabajar. Y acá es el asunto. Entonces, le voy a hacer clic acá. Y ahí está. Si se da cuenta, es el mismo valor que me había dado anteriormente cuando yo había usado paréntesis. Perdón, igual. Paréntesis. Esta celda, más esta, más esta, más esta. Me dio esto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Vamos bien? Sí, estoy bien. Ok. Ahora, si todo va bien, si no hay preguntas, hagan clic acá donde dice ejercicio dos. Y vamos a pasar acá. Vamos a tratar de hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Que lo sumen. Aquí. Acá dice total. O sea, que voy a sumar este acá. Este acá. ¿Cómo hago la suma? Fácil. Usted se ubica. Se viene a la sumatoria. ¿Qué pasa si hago clic en la sumatoria? Automáticamente, como la suma es el primero, él le va a sumar. Entonces, no es necesario que lo despliegue. No, miren, ahí está. Me voy a acercar más para que lo vean. Miren dónde estoy. Miren dónde estoy. Y hago clic sobre la sumatoria. Así se llama este símbolo. Ahí está. Miren. Le vuelvo a dar clic. Y ahí está la suma. Ahora, quiero que presten atención acá. Cuando ustedes estén sumando, ustedes son los responsables de saber qué van a sumar. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo utilizo la función suma, a veces me agarra él o los números que estén hacia la derecha o hacia la izquierda. A veces me va a tomar valores por acá. A veces me va a tomar valores por acá. Entonces, cuando yo aplico la autosuma, miren, me lo dio. Ah, ok, chévere. Acá es. Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí. Señorita Jennifer. Sí, ya lo hice. Señorita Maritza. Sí, ya lo hice. Señorita Arely. Señorita Arely, ¿vamos bien? No la escuchamos, señorita Arely. Sí, Liz, voy bien. Ok, señorita Imelda. Sí, señorita Imelda. Ok, señorita Brenda. Sí, vamos bien, profesor. Señorita María Adela. Me quedé un poquito. ¿Dónde se quedó? Para esperarla. Espérame, es que se me movió, se me movió la pantalla. Ah, ok. La esperamos entonces. Señorita Celia, ¿cómo vamos? Todo bien. Gracias, señorita Yancy. Todo bien, profesor. Gracias, señorita María Villalta. Sí, vamos bien. Ok. Para la señorita María Adela que se me quedó, solo ubíquese aquí. Solo ubíquese aquí. Y hagan clic en la sumatoria para que una sola vez se lo sume. Haga doble clic y le va a sumar lo que ustedes deseen. Ahí está. Me avisa, por favor, para pasar al ejercicio número tres. ¿Terminamos, señorita María Adela? Ok, esperemos que la señorita María Adela haya terminado el ejercicio número dos. Vamos con el ejercicio número tres a ver qué nos dice. Ahora ya no la están complicando más porque vamos a ver suma, máximo, mínimo y promedio. Estas tres funciones vamos a ver. La suma ya saben que es el máximo, es de todos estos valores que ustedes tienen acá, van a calcular el máximo. Y del mínimo de todos. Gracias, señorita. Entonces, de todos estos valores, ¿cuál es el máximo? Estas tres funciones. De todos estos valores, ¿cuál es el máximo? Veinte. ¿Seguro? ¿Y el mínimo? Cinco. Ok. ¿Y el promedio? Once. Diez. Diez. Once. Recuerden que acá se los está dando. Sí, el promedio es once punto noventa y uno. Ya. Siempre procuren esto. Antes que lo calculemos, ustedes ya tienen el promedio. Antes de calcularlo, está aquí abajo. Y aquí hay doce. ¿Cómo sé? Porque acá dice recuento. ¿Y esto cuánto suma? Ciento cuarenta y tres. Sí. Aclaro. Esto que está en la barra de estado, ustedes tienen que estar pendiente. Antes de que lo sumen. Para muestra un botón. ¿Cuánto da esto? Esto cuánto da. ¿Cuánto suma esto? ¿Cuánto es? Hasta el quince. Sí, hasta el quince. ¿Cuánto suma? Cuarenta y ocho. Exacto, cuarenta y ocho. ¿Y el promedio de cuánto es? Doce. Doce. ¿Y cuántas he elegido? ¿Cuántas celdas he elegido? Ok. Cuatro. ¿Se dan cuenta? Todo esto, todo esto es lo que estamos preguntando en este momento. Ya. Pero nunca falta un pelo en la sopa. Fíjese que no se permita, me la voy a sumar ahorita. No sé, aquí la tiene. Aquí ya tiene la suma. Aquí ya tiene el promedio. Ya. Entonces se los digo para que ustedes empiecen a ampliar su conocimiento. Para que sin necesidad de estar sumando, sin necesidad de calcular un promedio, ustedes ya lo tienen acá. Ahora, dijimos que era mínimo. Mire, acá está el mínimo. Entonces, ¿dónde está el mínimo? Acá. Mire, pero ahí está la sumatoria. Sí, pero yo le dije que había una flecha. Haga clic en la flecha. Y ahora, haga clic en mínimo. Acá dice mínimo. Acá dice mínimo. Acá es donde usted va a hacer clic. Y mire, por arte de magia, le agarra todo. Incluyendo este en blanco. Sí. Entonces, usted solo haga clic acá. En introducir o presione Enter. Acá está el introducir. Mire, acá está. Hago clic aquí. Y ahí lo tengo. El mínimo es cinco. Me ubico acá. Vamos para el máximo. Y acá quiero que presten atención, por favor. Cuando elija máximo, él va a agarrar todo esto. Perdón. Va a agarrar todo esto. Hasta el cinco. Y acá es donde ustedes deben de estar pendientes. Porque el cinco no entra dentro de lo que yo quiero evaluar. ¿Por qué? Porque el mínimo está acá. Este mínimo es cinco. Entonces, ya acá. Si yo calculo el máximo, me va a incluir este cinco. Y este cinco no es. No va a cambiar para nada. Sí, tiene razón. No va a cambiar para nada. Vamos a ver. Hago clic aquí. Hago clic en máximo. Y mire. Hoy solo me agarra el cinco. Agarro lo que necesito. Hago clic aquí. Y ahí está el máximo. ¿Le funcionó? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Funcionó? Sí, funcionó. Sí, funcionó. Ok. Vamos con el promedio. Vamos con el promedio entonces. Me quedé ahí, esa parte. ¿En qué parte? En el máximo. Usted haga clic acá. Usted haga clic donde quiera el máximo. Se viene para acá, para la sumatoria y en lugar de elegir suma, acá dice máximo. El mínimo está en la parte de abajo. Entonces ahí. Y mire, me agarra. A mí solo me está agarrando la B20. ¿Qué hago? Elijo lo que necesito. Clic sostenido hacia abajo. Y ahí lo tengo. Y ahora haga clic aquí. Y ahí lo tiene. Solo elegimos la parte hasta el 20. No, hasta el 18. Hasta el 18. Hasta el 18. Sí, porque es todo esto lo que usted necesita. Es todo esto lo que usted necesita. Usted no necesita hasta qué? Hasta el 20. Usted necesita todo. Porque imagínese que en lugar de. Imagínese que en lugar de 18. Acá yo escribo 50. Si usted no elige. Hasta donde. Hasta el último valor. No va a tener todos los valores. Porque acá lo cambié yo. Y automáticamente me cambió. Cuenta por qué. Si yo elijo hasta acá. Hasta diciembre, por ejemplo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el 18 de diciembre, digamos. Si le doy máximo. El máximo me lo tira en la pasilla. Que está abajo. Es que vaya. Para empezar. Donde usted necesite. La función. Es donde usted se va a ubicar. Si yo estoy acá. Ahorita me he colocado en la H. En la H7 me he colocado. ¿En mi pantalla? Sí. Ok. Si yo le. Yo me ubico acá. Y yo le digo máximo. A esto. Mire. Me agarra todo esto. Pero lo que quiero es esto. Es la diferencia. Donde yo dejé el cursor. Ahí es donde esto va a estar. Ya. Entonces. Debe tener cuidado con eso. Y por ahora les decía. Ustedes son los que saben. A qué le están calculando. El qué. Porque si se da cuenta. Lo vamos a sumar. Mire. Me vuelve a agarrar para acá. Pero yo no quiero esto. Yo quiero esto de aquí abajo. Elíjalo. Haga clic acá. Y en lugar del máximo. Ahora tengo. El mismo. Perdón. Tengo la suma. Estamos. Ahora. Vamos con el promedio. ¿Cómo hago yo el promedio? Igual. Me ubico. Acá donde dice. A la par donde dice promedio. Me vengo acá a la sumatoria. Pero. Busco la palabra promedio. En lo que elija promedio. Mire. Solo me agarra. Estos dos. Y este no es el promedio. Yo quiero esto. Y le digo. Aceptar. Ahí está el promedio. Vamos con la suma. Me ubico acá. Le digo aquí. Acá sí le puedo dar clic en esto. En la sumatoria. Pero. Vea lo que sucede. Cuando hago clic en la sumatoria. Me agarra solamente el máximo. El mínimo. Y el promedio. Esto no es lo que yo quiero. Por eso es que yo les digo. Que siempre. Validen. Acá con este. Rango. Que ya está en azul. Con estas líneas. Que se van moviendo. Yo debo de estar pendiente. De cuál es mi rango. Ustedes. Que son los expertos. En Excel. Que son los que están presionando. Ícono. Deben de estar pendiente de esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Que me sume. Once. Más veinte. Más cinco. A que me sume. Todo esto. Acá yo tengo. Ciento cuarenta y tres. Y acá apenas tenía. Treinta y seis punto noventa y uno. Estamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Muchachos. Yo tengo una pregunta. No, no. Adelante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Muchachos. Licenciado. Y esta fórmula que dice. Igual. Igual consulta. Dice. Estaba viendo el manual. Y no viene en este ejemplo. De. De esta fórmula. Mínimo. El maxi está. Lo que pasa es que yo le estoy dando. Algunas que ustedes. Pueden usar. Como complemento. Para que. Cuando vean acá. Ustedes sepan de estas cuatro. El contar números. No me interesa todavía. Lo vamos a ver más adelante. Creo que lo voy a ver. No estoy seguro. Pero esta sí. Es bueno que ustedes. La conozcan. La suma. Porque siempre van a estar sumando. Promedio. De vez en cuando. Máximos y mínimos. Casi no se utiliza. A menos que usted ande buscando. Otras cosas. Ya. Pero estas. Para mí. Son las principales. La suma. El promedio. El máximo. Y el mínimo. Por eso es que yo las muestro. Sí, sí. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Yo, Nelson. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Hay alguna forma de saber cómo sería la fórmula en inglés? Es que yo tengo el exito en inglés. ¿De qué fórmula me estás hablando? Por ejemplo, de promedio. Average. ¿Cómo lo tendría que escribir? Average. Ah, ok. Average. Gracias. Váese por acá. Váese por acá. Si su Excel está en inglés. Véngase por acá. Acá va a decir Zoom. Acá va a decir Average. Acá va a decir Count. C-O-U-N-T. Acá va a decir Max. Y acaba de decir Min. Y estos dos son iguales. En español que en inglés. Ah, de acuerdo. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? Ok. Una pregunta. Ajá. En el caso de que aquí le doy para sacar el total. Me voy a Autosuma. Y solo tengo Suma, Promedio. Contar Número. Máximo. Mínimo. La opción total. Dale. Ajá. El total dije que era una suma. Aló. Ah. El total dije que era una suma. Ya, ya, ya. Ok. Traten de calcular acá el mínimo. Por favor. No lo vayan a copiar. Vénganse por acá. Porque si lo copian. Quiero que ustedes vean los errores que Excel les va a estar dando. Por eso quiero que lo vayan haciendo uno por uno. Yo sé que si lo mandan a copiar ya terminamos el ejercicio y estuvo. No es la idea. La idea es de que ustedes vean qué es lo que él les va a dar. Traten de hacer el mínimo, por favor, de esta columna de lo de Huachapán. Acá dice lo que van a hacer. Y aquí están las funciones con las cuales estamos trabajando. Suma, Promedio, Máximo y Mínimo. Que son estas cuatro que estamos viendo el día de hoy. Traten de hacerlo, por favor. Porque acuérdense que el día que le dé los errores. Yo no voy a estar a la parte de usted. Y a veces contesto rápido el celular. Si es que cuando no esté dando clases. Pues si estoy dando clases o ando por el centro. No veo celular. Así que quiero que se equivoquen específicamente. Que vean cuáles son los posibles errores que le puede dar. Dale con presenta. Dale con presenta. Profe, una pregunta. Sí, señorita. Con respecto, cómo decirle, de la plataforma. Solo ejercicios así como de responder preguntas. Nos va a salir en la plataforma. Van a haber momentos que nos van a salir como ejercicios. Algo así. No. Es pura teoría. Es práctico. No, es pura teoría. Lo que usted tiene ahí es pura teoría. Ah, ok. ¿Por qué cree que yo les dejo un montón de ejercicios? Porque ustedes practiquen. No, no, no. Yo pensaba que como que iban a dejar algún ejercicio y práctico para que uno lo hiciera o mandar algo así. No, pero si quiere le puedo colocar uno así bien bonito en los que yo coloco. O sea, para no perderle el impulso. Para no quitarle la emoción a usted. Para que no se me vaya a traumar. Que, ah, no, qué fácil que una lectura. Digo yo, pues no sé, no sé, no sé. Ustedes son los que mandan. No, 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 no. Yo le pregunto porque como dice, el día de mañana me hablan. No, ya, 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 ya hablan en serio. En la plataforma solo son teóricos. Solo es teórico. Ya. Los ejercicios. Por eso es de que yo se los voy dando. Para que ustedes vayan practicando. Para que lo vayamos haciendo. Para que si hay alguna duda, pues, todo lo tengamos claro. Sí, sí, tiene razón. ¿Y es mejor así? Sí, yo sé. Yo sé que es mejor así. Todas mis clases de Excel son así, prácticas. Doy la teoría y a veces con el PowerPoint, pero regularmente son puros prácticos. Ah, ok. Gracias. A la orden, señorita. ¿Alguien más? A todos, todos pudieron sacar el mínimo, máximo, promedio y el total. ¿O hay alguien que le dio algún problema? ¿Alguien que le ha dado algún problema a esto? No, ya lo teníamos. A mí me está, en promedio me da 12.5. No sé qué le estoy apretando mal. ¿En la de Huachapán? No. ¿En cuál? En promedio me da 12.5. Sí, pero ¿en cuál promedio? Porque acá tiene para San Salvador, para Huachapán, para Santa Ana, para San Miguel, para Morazán. No sé en cuál. En San Salvador. En San Salvador el promedio tiene que ser 11.91. Sí, pero no sé por qué me da 12.5. Ve mi pantalla. Ve mi pantalla. Sí, sí. Ok, vámonos para acá. Vámonos para acá. A este. Véngase acá a promedio. Sí. Ahorita, ahorita. Ay Dios, espérame. No importa que no lo borre, no importa que no lo borre. Solo ubíquese acá y después se viene a promedio. Y acá usted va a validar qué es lo que le ha tomado. Y se da cuenta, acá solo me ha agarrado el 5 y el 20. Y acá me dice C20 y C21. Por eso le está dando 12.5. Usted tiene que elegir desde aquí, desde la B7 hasta la B18. Haga clic sostenible. Haga clic sostenible. Y ahora haga clic acá. O presione en. Y ahí es. Por eso es que les digo, tienen que estar pendientes del rango que Excel toma. Porque ustedes son los que manejan eso. Ustedes son los que saben qué quieren, a qué le quieren. En este caso, calcular un promedio. Si solamente es al 5 y al 20 o desde el 12 hasta el 18. Ya tengan de hacerlo acá, por favor. Acá hay un mínimo, otro mínimo, otro mínimo y otro mínimo. Todo esto son mínimos. Todo esto van a ser máximos. Todo esto van a ser promedio. Y todo esto van a ser sumas. Háganlo, por favor. Y me avisan y me dicen los totales para irlos corroborando con ustedes. ¿Funcionó? Ya lo terminamos, ya. Ya, todos. Sí, ya lo terminé. Gracias, señorita Celia. Gracias, señorita Celia. Ok, entonces, para el mínimo, se vienen acá y eligen mínimo. Mire, hoy me agarra para la izquierda. Yo necesito esto. Y le digo aceptar. Para el máximo, me vengo otra vez a la sumatoria. Hago clic en máximo. Y ahora solo me agarra el 3. Y yo agarro todo lo de arriba. Desde la C7 hasta la C18. Hago clic acá. Para el promedio. Para el promedio, me ubico otra vez aquí. Busco la sumatoria. Busco la palabra que dice promedio. Y me agarra solo dos. Las dos celdas que están arriba. La del mínimo y la del máximo. Y no es lo que yo quiero. Y en total, le doy la suma y solo me agarra tres. No son tres. Son todas estas. Y le digo. En la diferencia de estarlo haciendo ya solo y viendo los posibles errores que se pueden cometer. Y eso es lo que regularmente sucede. Vos dale enter, dale enter. Ya vas a ver que no hay problema. Sí, el problema está aquí. La función trabaja. Lo malo es de que no son todos los valores los que yo necesitaba sumar. Si no hay dudas, pasamos al ejercicio número cuatro. Aquí. ¿Lo ven? ¿Ven este? Voy a multiplicar estas unidades por este precio acá. Y lo mandan a copiar. Solo lo hacen una vez y lo copian. En su total va a ser la suma de todo esto. En descuento le calculan el 10% aquí. Y en su total con descuento, este menos este. Después le calculan el 13% del IVA. Y después le suman a este. Le suman el total, el IVA. Y le va a dar el total. Traten de hacerlo. Traten de llegar hasta aquí, por lo menos. Hasta el subtotal. Si alguien no entiende el ejercicio, con toda confianza. Digan. Para hacerlo. O me muestra su pantalla y con gusto lo hacemos en su computadora. Disculpe, lo podría repetir, por favor. Acá. Vamos a multiplicar este por este acá. Este por este aquí. Una vez que haya calculado todos estos totales. Le va a calcular ese total como sumando todo esto. Lleguen hasta aquí y lo hacemos. Y les digo después cómo se hace la otra parte. En su total vamos a poner la suma de todos los productos. ¿Mande? Sí, en su total es la suma de todos los productos. Por producto. Ahí hay que sacarle el 10% de descuento. Sí, al subtotal. Al subtotal calcule el 10%. Solo calcule el 10%. Menos 10%. No, solo calcule el 10%. Acá en su total con descuento sí va a ser una resta. De este menos esto. Ok. 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 Me avisan. El descuento del 10% y va a ser cómodo. Perdón. El descuento del 10%. En el descuento a este subtotal, a lo que le dé acá, usted calculele el 10% y eso lo describe acá. O sea, que sería este por el 10%. Ese valor aquí. Al subtotal. Al subtotal con el descuento. Sería el subtotal. Sería el subtotal menos este valor aquí. Por eso es que lo estamos haciendo por parte. Esto lo podemos hacer en una sola celda. Sí, pero no lo entenderían. Prefiero que lo hagan así para que vayan sumando y haciendo multiplicaciones y luego restas. Al subtotal le vamos a sacar el 10% de descuento. Ajá. Solo que aquí usted solo va a calcular un 10%. Acá solo va a calcular el 10% de esta celda. Ok. De ahí, de ahí al subtotal, al IVA. Al subtotal con descuento. Ajá. El subtotal con descuento va a ser el subtotal menos el descuento del 10%. ¿Sí? Ok. Y el IVA va a ser este valor multiplicado por el 13% y el total sería la suma de estos. O sea, que en teoría le debe de quedar así. Lo puede repetir, por favor. ¿El qué? Solo la multiplicación ha hecho. Ok. Ahora en su total sume todo esto. Aquí. Súmeme todo esto acá, por favor. Ok. 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 ¿Ya? ¿Ya lo sumó? Ya. Ok. Ahora que ya lo sumó a este 5.475, calcúlele el 10%. Ya lo terminé. Ok. Vamos a esperar a que los demás lo terminen. ¿Ya le calculó el 10%? No, no se acomodian. Sí. Ok. Como ya le calculó el 10%, solo es de multiplicar el de 9 por un 10%. Eso es todo. Ahora, en su total con descuento, vamos a restar la de 9 menos la de 10 acá. Acá, acá donde estoy, va a restar de 9 menos de 10. Este menos este. Y eso le va a dar 4.927.5. Ahora hay que calcularle el IVA, que es del 13%. Otra multiplicación, que sería este 4.927.50 por el 13%. Cierra paréntesis y presiona Enter. Y el total solo sería la suma de estos dos. Lo puede hacer, igual, suma. Elige estos dos. Y ahí lo tiene. Tan difícil como es. Ahora, usted le debe de colocar, por decir sombreado, le debe de colocar el formato numérico adecuado. Acuérdese que es dinero. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro? Para sacar el 10% me tira error ahí, valor me tira. Ok, porque lo está haciendo mal. Si le está dando valores, porque uno de estos dos valores, o este, o este, la fórmula está mala. Repítamela. ¿Cómo la hizo? ¿Puede repetir lo del IVA, por favor? El IVA solamente es, a este valor, en su total con descuento, calcularle el 13% del IVA. O sea, sería de 12 por el 13%, tal cual está acá. Ok, muchas gracias. A la orden. ¿A quién le estaba dando error con el descuento del 10%? Sí, lo podría realizar ahí para hacerlo. Dígame usted cómo se hace, y le ayudo. Pues, el signo igual, paréntesis. Exacto. Selecciono la D9. Ajá. Y le doy por la C10. Ajá. No, no, me falta algo. Ahí falta algo. Mande. Ahí le faltó algo. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Qué es lo que estoy pidiendo acá? Multiplicarlo por el 10%. Ah, ok. El porcentaje. Ok, entonces, me dijo que era esto por el 10% y cerra paréntesis. Ya. Y le tenía que dar 547.5. ¿Refuncionó, don Isaac? Ya lo terminé de mi parte. Ok, colóquenle el formato numérico que le corresponde. De contabilidad. Puede ser de contabilidad, puede ser numérico, ustedes deciden con cuál van a trabajar. Cuando hablo del numérico, me estoy hablando, estoy hablando de moneda o de contabilidad. Estos dos son con los que quiero que trabajen. Ustedes pueden ir por acá. Número o moneda. Se pueden ir por aquí o se pueden ir por acá. Traten de ir practicando las tres maneras donde ustedes ubican el formato de contabilidad o el formato de moneda para que se me acostumbre. Sí, está bien, don Noé. El de 9 por 0.1 y el de 12 por el 0.13. Sí, está bueno. Gracias. Ok. Ok. Ya que don Noé colocó eso, acuérdense de dos cosas. La primera, la manera en la que ustedes trabajen el porcentaje es como ustedes se sientan más cómodos. Me explico mejor. Para mí es mucho más fácil esto. Ya. Hay otras personas que prefieren esto. y hay otras personas como don Noé que prefieren esto. ¿Cuál es mejor? Los tres. Acá usted va a trabajar con el que se sienta más cómodo. Los contables siempre van a trabajar de esta manera. Ya. Entonces usted con tal de que le dé el mismo valor usted está libre de hacerlo como usted crea conveniente. A todos les dieron estos valores señores. Sí. A mí sí. Sí. A todos. Ok. Vamos con un ejercicio. No. ¿A quién no? No. es que nosotros vamos aquí por el 13%. Ok. Mientras don Isaac termina este. Los demás por favor pasen al ejercicio 5. Acá van a sumar las edades. Acá van a sumar edades. Acá van a sacar el promedio y la máxima y la mínima. Mientras don Isaac termina este. El total como los el total de cuál del ejercicio 4. Solo este más este. Ahí está la suma de de 12 con de 13. Estos dos son los que sumen. Acuérdense que el IVA siempre se suma. ¿Qué es lo que el 13% del IVA se lo vamos a sacar al subtotal? Sí. 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 Hacemos listas lo que terminan ¿Quién más terminó el ejercicio número 5? Yo ya lo terminé Yo también Ok Juan 3 Terminado Gracias Ya estuvo Ok Don Isaac terminó el ejercicio número 4 Sí, ya lo terminamos Ok Si ya terminaron el 4 pasen al 5 Los que ya terminaron el 5 pasen al 6 Ok Gracias. Hombre, primero no pasó y no llegó ni a cinco. ¿Terminaron el ejercicio seis? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Para mientras lo terminan vamos a pasar a asistencia. La señorita Brenda Yamileto Rojas de Bonilla. Presente. Gracias. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Señorita Imelda Yadeth Ábalos Guevara. Presente. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Don Kelvin Antonio. Ok. Pero ahí anda. La señorita María Adela Villalta Pineda. María Adela. Se desconectó. Se desconectó. Ahí está la par de ustedes. Ok. María del Carmen Villalta Romero. Señorita María del Carmen. Presente. Presente. Pero la que me está diciendo presente la señorita María del Carmen Villalta Romero o la señorita María Adela Villalta Pineda. Villalta Romero. Ah, ok. Gracias. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Ha venido. ¿Dónde está? La señorita Milagro de la Paz Fuente Carranza. No vino otra vez. Noé Rodolfo Argueta. Presente. Gracias. Sandra Yaneta Orellana Pineda. Presente. Santo Arelia Maya de Rivas. De Rivas, perdón. Presente. Gracias. Maritza Márquez Márquez. Presente. Yancy Yamilet López Centeno. Presente. Presente. Señorita Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Y don Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Presente. Presente. Ok. Vaya. Antes de seguir con los ejercicios, gracias a las personas que ya hicieron la primera semana, los que ya terminaron la semana número dos, pero aún me falta gente. Por favor, encarecidamente, cada quien sabe qué es lo que le hace falta. No lo voy a mencionar. Traten de terminar la semana uno y la semana dos, porque todavía me falta gente de la semana uno. Termínenla, por favor, porque yo estoy revisando eso prácticamente dos o tres veces por semana. A inicio de la semana, hoy, a mediados, miércoles, jueves, y el viernes. para llevar las notas al día, para llevar todo ese control al día. Entonces, mandé. La semana dos, que termine la evaluación de ocho preguntas. Sí. Ah, que hasta ahí estoy yo. Sí, es que hay unos de que van bien adelantados, hay otros de que se me han quedado atrás. Que vayan adelantados. Yo no he tenido que ser algo. Que vayan adelantados no es problema. El problema es que vayan atrasados. Sí. Ya. Entonces, por favor, los que no han terminado la semana uno, traten de terminarla lo antes posible. Vamos con el ejercicio. ¿Terminaron el ejercicio seis todos? Terminaron el ejercicio seis. Sí. Ya lo terminamos. Ok. Acá lo único que están pidiendo es un promedio. Y ahí está. Y después lo manden a copiar. Estuvo un mes de incórdia, don Edson. ¿Mande? Lo raspó a todos. ¿Por qué? Bien poquitas notas tiene. ¿Mande? Bien poquitas notas tiene. Ah, sí. Yo soy malo. Yo soy malo. Yo para los exámenes soy malo. Yo tiro a matar. Y como nadie pregunta, les digo, ¿tienen preguntas? No, y en el examen todo se me olvida. Ok, muchachos. Vamos con esto. Otra vez. Promedio, máximo y mínimo. Traten de hacerlo, por favor. Ya está, profe. ¿Mande? Ya está, Levin. Ya están. Ok. Punto número uno, saquen el promedio. Punto número dos, saquen la máxima. Y punto número tres, saquen la mínima. Solo esto quiero yo. Solo esto. Solo la de aquí arriba. Solamente una. Solamente una quiero yo. No quiero todas, solamente una. Cuando todos lo hayan terminado, me avisan. Ya. Solo una. Solo una, sí. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aparte de Don Melvin. Igual. Todos. Todos. Seguros. Seguros. Seguro. Vaya. Seguro de que se perdieron porque solo, porque solo tres me contestan. Voy con promedio. Voy a calcular el promedio. Ahí está. Hago clic. Me ubico aquí en máxima. Busco la máxima. Me tomo hasta el promedio. Elijo solo lo que necesito. Y en el mínimo. Elijo solo lo que necesito. Si se dan cuenta. Siempre me va a tomar. Todo lo que esté a la izquierda. Ahora. Les ha dado cuatro punto seis. Les ha dado siete. Y les ha dado dos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Por favor, encarecidamente, elija desde aquí hasta acá. Elija desde aquí hasta acá. Le debe de quedar todo esto. La línea le tiene que quedar verde. Estamos. ¿Todos lo eligieron? Sí. Sí. ¿Por qué solo los mismos tres me dicen? Sí. Ok. Ahora. Esta. Esta flecha. Esta flecha. Esta flecha. Clic sostenido hacia abajo, por favor. Sí. Clic sostenido hacia abajo, por favor. Y ahí lo tiene. Ya estuvo. Ya estuvo. Entonces, da la casualidad de que cuando ustedes quieran mandar a copiar algo, perdón, cuando son tres celdas, así como hicimos, que eran tres funciones diferentes, usted elija todo, lo marca, lo selecciona, lo sombrea, Clic sostenido en el ángulo inferior derecho que es para copiar y lo lleva hasta abajo. En lugar de estarlo haciendo de uno en uno. Hacerlo de uno en uno tampoco es que esté malo. Ok. No me vayan a malinterpretar. No es que esté malo. Pero usted debe de aprender a ser más efectivo su trabajo. Más eficiente. Tiempo. Ya. Entonces, ustedes tienen que trabajar de esa manera. Vamos con el ejercicio número ocho, por favor. Mínimo, máximo, promedio y total otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y esa sería la suma del mínimo, máximo y promedio. Promedio y total. Promedio y total sería la suma y el total. Total. Sí. Siempre que usted vea total es una suma. Ok. Ahí está. Ahí está. me avisa cuando lo hayan terminado. Ya está. Ya está, profe. Ya está. Gracias. Ya está. Gracias. Ya me dijo don Melvin, don Noé. Ya, ya terminé. Señorita María Villalta. No, o sea, la señorita María Villalta ya me dijo que sí lo ha terminado, pero no sé quién me lo dijo, quién de las dos, pero igualito. Yo lo dije, María Villalta. Ok. Yo también, profe. Yo también le dije. Ok, gracias, señorita Maritza. Vamos con el último por el día de hoy. Calculen el promedio. Calcular promedio. Ya. Ya estuvo. Ok. Para resumir, porque todavía nos quedan dos minutos. Dentro de lo que vimos el día de ahora era la suma, la resta, la división y la división. Son cosas sencillas, pero lo que nos interesaba eran las funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas? Suma, promedio, máximo y mínimo. Aprendimos de que cuando yo elijo el mínimo, ubico primero la celda donde voy a tener el contenido, el valor. Vengo acá donde está la sumatoria. Aprendimos que cuando hay una flecha hacia abajo o en diagonal es porque hay más información. Elijo mínimo y ella, como en este caso, me está tomando los valores que están hacia la izquierda. Elijo los correctos. Y le digo aceptar. En el máximo me ubico, ahora le digo máximo, pero me va a tomar solamente un valor, el del mínimo. Y eso es mentira. Yo quiero todo lo que dice Santana. Y le vuelvo a hacer el clic. En el promedio, me vengo a la sumatoria, elijo promedio, pero me vuelve a tomar solamente el mínimo y el máximo. Esto que ustedes están viendo, lo que realizaron son los errores más comunes que tengo cuando Excel agarra los valores. Ustedes son los que deben de estar seguros de que lo que están haciendo son los valores que ustedes realmente necesitan. Y lo último, pero no menos importante, es que en lugar de estarlo haciendo de uno en uno o de irlo copiando de uno en uno, que también es correcto, yo puedo elegir todo el rango y acá hacer clic sostenido y llevármelo hacia la derecha donde deben de estar las demás funciones donde deben de estar todos los valores. Con esto, muchachos, terminamos lo que es la semana número dos con las funciones básicas. Dios mediante, mañana ya vemos otro tema. Gracias por la atención prestada y Dios mediante, nos vemos mañana a las siete de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Gracias.